O libros interesantísimos como este, esa gran familia del heavy metal de Iván Ajwe. A mí me ha descubierto cosas, ya no lo sabe porque he hablado con él, y me ha descubierto cómo ha evolucionado el metal para aquellos que no sabíamos lo que pasaba desde los 90 en adelante. Lo recomiendo mucho. Voy a ver si me ha acabado la cerveza porque esto es lo que os quería contar.